Música Tú no eres de gritar en las montañas rusas, ¿no? No, yo no No me monto en montañas rusas Voy el corazón, pero no, yo no Música Qué raro que los cinturólogos son de aquí Si usas eso tienes que tener un resto, algo que te agarre el casco también Ah, ok ¿Como tiene los de Fórmula 1? Claro Música 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 es el pedal abierto no conoces la linea no, no es que arreglo que están marcados los cuchos con el cono claro tienes todo marcado para conectar los cuchos no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué se pasa? Gracias por ver el video La última vuelta ¿Qué? 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 Cool down ¿Qué? 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 Yo creo que hasta el sonido ¿Qué? ¡Nos vemos ¿Qué? 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 JúJa Go away Gracias por ver el video.